Hola chicos, bienvenidos a mi canal en la lista de conocimientos y abrishayen fueron vistos, tomados de la mano en la centro comercial. Todos los detalles estén en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. La famosa actriz, la bella actriz de Bushayen, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, marcaron su visita y la revista con un romántico viaje de compras. La pareja que el talento, los corazones de millones se reunió para unas compras de lojo con sus amigos más cercanos. Acuna que nos dio Bushayen una vez más lograron llamar la atención con su elegancia y estilos armonidosos. Acuna que nos dio Bushayen quienes han trabajando juntos en muchos proyectos recientemente parecen haber llevado la sinceridad que comenzaron en hacer en sus vidas privadas. El duro que disfruta pasar tiempo juntos en cada oportunidad se roba el corazón de sus fans con sus viajes de compras. Además de que la que nos dio Bushayen y sus amigas cercanos en el centro comercial también participaron en las imágenes. Si bien el grupo de amigos disfrutó de su felicidad, junto a sus amigos también lograron atraer la atención de sus fans. Sin embargo, la famosa pareja, si bien cuenta con una gran base de admiradores, evita dar demasiados detalles sobre su vida privada. Tratando de mantenerse alejando de la prensa sancionalista, con la que nos dio Bushayen prefieren mantener la revisión en secreto. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.